¡Vamos a rock! ¡Hola! Bastante poca munición Así que nada Para variar Sí Vamos a seguir No te van a dejar sana y llena de... Todo, de munición Hombre, eso está más complicado Eso está más complicado Vale, si mal no recuerdo, ahí abajo había un baúl Ahora, bastante cerquita Pero primero vamos a mirar por aquí Ya que estamos Aunque tampoco me atrevo mucho a meterme por aquí Por lo que pueda pasar Básicamente porque... Ah, vale, no hay nadie ¡Oh, sí! Amigo Estás durmiendo, ¿no? Pues quédate... Tú quédate ahí durmiendo Eso ya va a estar más complicado ¡Uh, hay otro! Aquí hay un map... Ah, joder, no puedo Algo brilla Mira, munición Vale, munición Cógela Cógela Vale, voy a combinar ¡Uh, mira este! ¡Qué guay, eh! Se estaba asomando Los cambios de cámara son la leche ¡Oh, venga! Era de esperar, hombre Era de esperar ¡Oh, más cosas! Sí Enfrente tenía más munición Sí Vale, perfecto ¡Ah, claro! Mira, y los otros también se han levantado Por hacerle compañeros Y el caso es que se han levantado automáticamente ¡Eh! ¡Eh! Muere Muere El de la gorra Se te caiga la gorra Su casco ¡Polín! Pues sí que han venido colegas Aquí de repente Son trabajadores Bueno, como si son... Me da igual Curas Me da igual Vale No, no, no No te levantes Estamos un poco regular Vale Ya Pues fíjate Para lo que nos ha servido La munición ¿Vale? Hay munición Sí Para gastarla Bueno, pero si no lo hubieras tenido Peor No, pero de todas formas Hemos conseguido De ballesta, ¿sabes? De ballesta explosiva Que nos va a venir muy bien Que por cierto Nos quedamos tiritando Vamos, tiritando no Que gastamos prácticamente Toda la que teníamos No me extraña Ahí había tinta Pero de tinta creo que llevamos bien Aunque de todas formas Como tenemos el baúl Cógelo La vamos a pillar Y ya está En el baúl es que creo Que tenemos ya bastante tinta Bueno A ver por aquí No nada Así que Nos largamos Vaya recibimiento, ¿eh? Acabamos de llegar Y ya aquí Calvosa bienvenida Los trabajadores Con sus cascos Bueno Vale Ay, qué mal rollo Y cuánto asco Cuánto asco Cuánto asco Vale Esto es Ballesta Que por cierto Voy a combinar Ahí, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Una planta Plantita que me voy a echar Por supuesto A ver si ya dejamos De echar en cuidado Vale Guay Así puedo guardar la otra ¿Y ese ruido? Eso viene de ahí atrás Ahora veremos Hay un documento también Que bueno, voy a pasar Esto lo guardamos Y esto lo guardamos Ahí, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿El spray lo vas a dejar? El cintor vacío Lo voy a dejar ahí Porque creo que Ahora mismo No nos Hacía falta Creo Creo Granadas Hierbas Bueno, aquí tenemos de todo Sí Por ahora Lo vamos a dejar así ¿Vale? Y vamos a soltar Lo que es la cura Esto Y esto ¿Seguro? Sí Ahora mismo estamos bien Ya, pero llegará un momento Que no lo estarás Intentaremos que sí Ahí Por cierto Aquí creo que había que hacer algo Hay un huevo en forma de alabarda Vale Sí, hay que hacer algo Pero todavía no ¡Hala! Una rata ¡Ahí va! Y se va corriendo ¿Eso es lo que hacía ruido? Sí Ah, muy bien Carta del mayordomo Hay un interruptor ¿Pulsarlo? Parece que funciona con electricidad Y no hay respuesta No hay electricidad ¿Qué te parece? Pues... Muy mal Hay que ir a restablecerla Obvio Vale Polillas Son peligrosas porque Envenenan Sueltan Sí, sueltan polvillo Envenenan Esto como era de esperar Está plagado ¿Ves? A ese sí que se le ha caído el castor Se le ha caído totalmente Habrá más seguro ¿Dónde estáis? Vírate aquí de espalda No Un segundo ¡Vamos! ¡Madre mía! La cantidad de flechas que te hacen falta Sí, 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 muchísimas No muy eficaz, ¿eh? No Pero al menos podemos matar estos dos Con las flechas, ¿vale? Sí Nos ahorramos un poquito de munición Ahí hay algo Sí Que brilla Vale Vamos a ir registrando toda esta zona Realmente esta parte Hostia No es muy grande Jolín ¿Sabes? No es Esto de la Antártida Al menos por ahora No es demasiado grande A ver, chaval Venga, hermoso Échate una siesta Ahí Ya te toca dormir, guapo Joder, es que no veo Ahora Uf Estamos malo Sí Un poco Bueno, mira Lo hemos matado Llave sala Minas Uh, cuidado Oh, se vuelve acá A ver Vamos a agachar una Let's Bueno, o sea, por lo menos Con una es bastante suficiente Sí Toma ya Bastante suficiente Bastante suficiente Aquí tenemos el rifle de asalto Toma Eso ya me gusta más Me gusta, amigo Me gustan los rifles de asalto Aquí hay un tío durmiendo con algo, ¿no? Sí El detonador Se ponía Aquí El explosivo es sensible al calor Vale Aquí hay misiles Podrías coger uno Y llevártelo para tu casa Claro De recuerdo Claro Yo estuve en la isla En la Antártida En la Antártida En estos momentos Y me llevé un misil Sí Bueno Pues ya está Ya tenemos la llave Podemos ir ahora A nuestro Siguiente destino Por aquí creo No, esto estaba cerrado Creo, ¿no? Ah, no, pues mira Era aquí Esa era la llave Y la que necesitábamos Sí, no Yo pensaba que era Era la parte de arriba Vale Aquí, si no me equivoco Había guaguas Sí, ahí está Capullo Otro ¿Listo? Uy, pobre perrito Hombre, pues sí Da pena Que van a dar pena Ni van a dar pena Penado yo Que me han mordido A ver Voy a... Es que yo creo que Le estoy cogiendo más cariño A los animales Que a algunas personas Es normal Joder Pues sí que hay plantas aquí Pues sí, sí Tú coge, coge Vale, llevo toda Esa la voy a dejar ahí Por si pillo alguna roja Para combinarla Hay una palanca Para el generador ¿Mobre la palanca? Sí Ya tenemos luz Ahí, ahí Y la luz se hizo Funciona Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Y plantitas Hombre, hombre, hombre Dame, dame Dame Ahí, perfecto Combination Y bueno Como tenemos plantas ahí Voy a combinar esta Tenemos una mezcla Mega mezcla Tanto me la llevo Para el baúl Perfecto Algo más Sí, creo que había que Pulsar algo más Eh, fíjate Se ha reestablecido la energía Reestablecer la energía eléctrica Sí Vale Está allá, ¿no? Ya hay energía Pues me piro Pues adiós Pues adiós Pues me voy Vale, sí De hecho esto está un poco más Iluminado Ahora que habrá Amigos Pues no No hay amigos Hay una nota Gas antipo Frágil Voy a interruptar Pues voy a interruptar Hasta luego Pues vale Vamos ahora A la parte No me acuerdo Polillas A la parte De arriba Creo que Que había que ir Pero antes Como ya hemos Activado lo que es La electricidad Ya podemos Mover esta zona De ahora Fíjate, ¿no? Ahora hay luz Sí, perdón Voy a dejar esto Voy a dejar esto Y ya Me voy a llevar Una plantilla Sí, que nunca está de más Nunca, nunca Hay un interruptor Ahora sí Fíjate lo que hay ahí abajo Sí Una sorpresa Hola Qué majo Te presento a Nosferatus Sí, sí Así se llama ¿Se llama Nosferatu? Bueno, a ver No se llama así Se llama El experimento Bueno, ya ¿Pero que es un vampiro? No Me recuerdo que hay Pegado en la maceta Una llave Nosferatu era un vampiro Ya, sí Ya sé que era un vampiro Pero bueno Al tío este le pusieron Nosferatu Pero no es un vampiro Qué lastimero No te quejes tanto Como no se va a quejar el tío Si está ahí amarrado Con un hacha Clavada en el cuello Vale, vámonos Aquí vienen las polillas Venenosas Vienen vuelando Sí Vámonos Creo que era aquí Donde había que ir Espero no estar dando Demasiadas vueltas Por aquí había otra sala Sí Pero no Creo que todavía no es necesario Vamos Claire Con tu AK Vale AK-47 Es una pistola rusa Ametralladora Amiga rusa La mayoría son rusa Esta rusa rusa Ala, aquí está chulo Vale Aquí está chulo Es una buena noticia Y miradlo Es un vehículo de pesca Si rompemos la pared Podemos tener una oportunidad Ok ¡Vamos! ¡Ya está chulo! ¡Te próxima! ¡Qué bien! ¿Ves lo que pasa por no atender? ¿Y mirar donde no debes? Tanto mirarle el culo a la muchacha. ¡Tira, anda, tira! ¡Es todo mi culpa! Sí, un poco sigue él. No digas eso. Escúchame. ¡Vamos a escapar de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, tenemos que cerrar el gas! Si nos separamos, tendremos una mejor oportunidad de pararlo. ¡Ok! ¡Steve! No te olvides. ¡Suscríbete! 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 ¡A la próxima vez! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me han hecho? Ah, veneno, está muy bien Quita ¡Qué asquerosas! Vale Uf, menos mal que he usado la hierba azul Realmente podría matarlas, ¿no? Pero es que no recuerdo si... A lo mejor vuelve Sí, eso es lo que no recuerdo Yo me acuerdo que siempre las dejaba Siempre las dejaba ir ¿Se liberó una máscara de gas si hay un escape de gas? Ah, vale Oh ¿En serio? Esa, etiqueta a código Son más grandes que Claire, casi Sí, sí, qué asco Coge Hasta luego Sí, pero esas no tienen pelo No Van depiladas Pues son bastante... Asquerosas Asquerosas y venenosas Las dos cosas Están bastante ascaz A ver Etiqueta No soy yo muy fan de las anastas tampoco Ha pegado la etiqueta código Vale Guau Todo esto para pegarle una etiqueta Sí, pero... Una pegatina No, es para transportar esto Ahí Y que se rompa, creo Porque eso trae gas o cosas así biológicas Y... Se libera la máscara Que está aquí Ah, qué bien Ahora supuestamente esto tiene que estar inundado de gas Va a ser peor el remedio que la enfermedad Sí, fíjate Ahora Corre Vámonos Vámonos de aquí ¿Te das cuenta? Sí, sí Vale Me voy a cargar a las polillas Oh, habéis muerto ¿Y el que está colgando el techo? No, ese no Fuera ¿Ya? Sí Vale Ya está Luego comprobaremos si... Si vuelven o no Exactamente Por cierto, necesitaría vaciar algo No lo sé Bueno, si necesitamos quitarnos algo Encima uso la hierba Que total, como nos han tocado Vale La uso y se acabó Tenemos suficientes hierbas y de todo Nunca son suficientes Nunca Bueno, amiga Ahora sí que sí, ¿eh? Ya tienen la mascarita Y... Podemos proceder Usar la máscara Sí Vale Vale La luz desactivada Vale No puedo desactivarlo Esto como era No, creo que no Que no se podía hacer nada Vale Pues nada Aquí Ah, me tu Me tu Sí Perfecto Perfecto Ya tenemos lo que necesitamos Aquí Aquí hay otra sala Vamos a echar un vistazo No recuerdo si había que hacer algo aquí No lo recuerdo realmente Pero... Si hay munición de pistola Cualquier cosa Vale Aquí hay un colguilla Está cerrado Jojo Quieres salir, ¿eh? Pues no No vas a salir Aquí también Un momento Antes hay que terminar Vamos a correr ¿Cómo? ¿Qué dices? De forma Mira Munición Sí, y plantitas Sí, pero las plantas Las vamos a dejar Porque yo no tengo más falta Ay, ay Perfecto, perfecto Perfecto Es maletín Y es munición de escopeta Sí Pero todo eso Para después Vale Ya nos podemos largar de aquí Vamos a ir Bueno, donde yo creo Que había que poner Lo de la manivela Bueno, la manivela La válvula Sí Y antes pasamos Un momentito por el baúl Y soltamos material Sí, que nos va a venir bien Básicamente porque Tenemos ¿Ves cómo vuelven? ¡Han vuelto! No me habrá Echado nada, ¿no? Vale Es lo que A mí me sonaba Que volvían Vuelve A casa Por Navidad Las polillas vuelven Vale ¿Qué dejo? ¿Y qué dejo yo? Le hecha Voy a dejar el acá Como ya tengo munición de pistola Y tengo ahí Estos dos espacios ¿Sabes? Sí Y la flecha está bien Vale Vale Listo Vámonos Corre Corre que te envenenan Carre Vámonos ¡Dios! Quita ¡Pesao! ¡Van a por ti! Van a muerte A por mí ¿Qué tal se da? ¿Qué tal se da? ¿Qué tal se da? ¿Qué tal se da? ¿Pues me pongo la máscara? No te queda otra si quieres vivir No vas a entrar sin máscara, ¿no, hija mía? Vamos Hay una agujera en forma octogonal Hay una nota No hay necesidad de salto Toma ya Entonces, ¿qué carajos? Ah, que esto es cuadrado Claro, tienes que hacerle la forma Bueno, entonces ya Creo que ya habrá visto la tía Que hay que hacerle la forma Ya podremos ir Y podrá, ¿no? En plan Vale, ahora sí sé que necesito un octogonal Voy a hacerlo Dios ¿Era octogonal o hexagonal? ¿Hexagonal? Sí Ah, se le ha podido caer la máscara y ahogarte En el gas Qué mala persona Le decía ser mal A ver quién mata zombies ahora Mal karma Mal karma Estás acumulando mal karma Sí Eso luego es muy difícil quitárselo Que se lo dieran al rancio Me minas la moral Te confisco el felpudo El felpudo El felpudo Bueno, a ver Chavalita Yo creo que ya podrás, ¿no? Yo creo que ya podrás Tendrás las coordenadas Y las cosas Para Habrás caído en la cuenta Que no te sirve así Eso es Espero que el zombi que está aquí dentro No se haya liberado Aunque creo que no se libera luego Un poquito más Adelante Así que todavía no es la hora De salir del hotel No, todavía no Abrirme Aquí tengo munición, ¿eh? Si me abres la coges Ah, ahora sí Claro Venga Ahí, ahí Dale caña Me llevo la hierba ¿Me la llevo? No La voy a dejar La voy a dejar porque tenemos suficiente Y de todas formas Luego vamos a tener la oportunidad De cogerla Oh, venga O sea Entro en la puerta No hay nadie Y automáticamente está todo lleno de zombis Muy bien, hombre Sí, eso me encanta Me encanta ¿Cuándo pasan esas cosas? Estaban escondidos Sí Estarían escondidos de qué? Debajo del suelo, ¿no? Sí Como las patatas Salen del suelo ¿Cómo sabe el juego perfectamente Que tú tienes que pasar por ahí Y te dejan regalillos? Hombre ¡Regalillos! A ver Asquerosos Sí, como estas Estas también son regalos Sí Son bastante puñeteros A ver Voy a intentar esquivar Adiós Vale Esquivazo Vale Vale Ahora sí, ¿no? ¿No? No ¿No? Esquivazo Pues Si Hay una partida Vamos a tener un lugar ¿No? ¿No? Sí Y al final ¡Sorpresa! Espera que me torce el tobillo con los tacones. ¡Buen viaje! ¿Qué fue eso? ¡Dios, corazón! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué? ¿Nosferatus? Bueno, este hombre. ¡Claire! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo sí que salgo! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos allá! Está en la Antártida y llamada corta y ella con la barriga al aire No, eso no hace tanto frío, hombre ¡Claire! Quizás podemos escapar por ahí ¡Vamos! 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 ¡Claire! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Qué resistencia! ¡Ese no tiene piel! ¡Tiene cuero repujado! ¡Por Dios! ¡A ver! ¡Tonto el culo! ¡Ah, vale! ¡Me ha tirado! ¡A tomar por culo! ¡Está bien eso! ¡Estás muerto! Por si no lo sabías ¡Joder! ¡Venga, sí! ¡No me contéis tu historia! ¡Toca pelotas! ¡Sí, ok! ¡Ok! ¡A ver! ¡Qué imbécil es este! ¡No me acuerdo yo bien cómo! ¡Ahí, vale! ¡Es que encima como se ve bien! ¡Sí, es que como se ve tan bien! ¡Esta había una forma! ¡De hecho, yo lo mataba así en la época, creo! ¡Con el cuchillo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Con la salda, obviamente! ¡Joder! ¡Subnormal! ¡Sí, con el cuchillo! ¡Se le podía matar! ¡No veo! ¡Es que no veo! ¡No veo nada! ¡Ya me habrán venenado, seguro! ¡Sí, pero no! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¿Estás bien? ¡Steve! ¿Estás bien? ¿Te vas a suicidar o qué? ¡De arriba! ¿Qué te pasa el culo? Es una tía fuerte, ¿eh? Mira cómo lo sube Para subir a un tío así a pulso Está cuadrada Y más a peso muerto Claro, por eso te digo que está cuadrada Yo no soy capaz ni de desviar a la perra Es un muerto Te fallé No te preocupes No te preocupes, vamos Vamos, Melón No te preocupes Mejor que te protegeré la próxima vez, Clair ¡Clar! ¡Lo hicimos! ¡Estamos finalmente fuera! ¡Claro! ¡Hay un autónomo ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos podemos ir a la base australiana con esto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nos largamos! No me olvidaré de... Pero ese hombre todavía está vivo, pero cuando se muere Todavía no ¡Alexia! ¡Aalexia! ¡No me olvidaré de... ¡Aalexia?! ¡¿La que es la auténtica?! ¡¿Aalexia?! Alexia, you're finally awake. Alexia. La vi cabreado. Oh, what is that? Y son iguales, que miedo. Todo epic. Ahí tenemos a Alexia. Mientras tanto, en una isla desierta. Chris Ritesfeld. Seguir con una lead que me ha dado a Leon, me ha traído aquí. ¡Ah! 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 ¡Oh, tío! Sin arnés, sin picoleto, sin nada. ¡Ay, ya! Con la pota de ella, ya la mano... Aquest és el crac. ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes, Cole. Estoy veniendo a salvar a ti. ¿La pregunta es si estás en el sitio correcto? No, ha llegado un poco tarde. Muy bien. Empezamos bien. Vale. Vamos a pillar una planta. Y me voy a equipar la pistola. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya va. No, 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 no. Tengo que decir por cierto, va a estar en uno de ellos. Entiendo. Creo que mi hermana le da a ti. Gracias por ayudarme. Todo el mundo está desaparecido. Me podría ser la única persona que me quedó. Vengan. Seguir a tu hermana y salga de esta isla. Pobre Rodrigo. Murió. Bueno, ahora veremos. Debo salvarle. Pero eso lo ha tragado entero y lo ha metido bajo tierra. Sí, pero bueno, hay una forma de salvarlo entre comillas. Dedica una luz en mi mano derecha. Parece que puedo bajar la tapa de piedra. ¿Bajar la tapa? Aquí hay dos metralletas. Bien escondidas. Bueno, punto para grabar. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Vale. Episodio larguete y bastante, bastante épico y muy, muy interesante. Y lo dicho como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo. Adiós.